Hola grupo, un saludo para todos. Ahora es 29 de diciembre del 2023. Los 29 de diciembre siempre, bueno, han sido una fecha importante para mí desde el año 1985. Y se volvió más importante aún el año pasado porque en el 85 fue un 29 de diciembre que yo entré a los Estados Unidos por primera vez. Por eso decidí venir a esta zona para hacer el video y saludarles a todos, mandarles un mensaje de felices fiestas, felices, feliz año nuevo para todos, para sus familias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos, aquí van a ver a mi perra, a Soria. Y aquí estamos, esta es, había pensado, bueno después les voy a tomar, les voy a hacer una toma del lugar a donde había pensado ir. No se va a poder y tampoco voy a poder accesar a este lado de aquí porque obviamente está inundada esta zona de aquí por las recientes lluvias. Y esta zona de aquí es la zona del estuario del río de Tijuana. Esta agua que ustedes ven aquí, la mayor parte se acumula del río de Tijuana que viene de esta dirección así. Cuando salgamos de esta zona les voy a hacer una toma para que vean a donde pasa el río de Tijuana. Y aquí estamos viendo, aquí al otro lado de esos cerros, está Tijuana. De aquí se puede ver la frontera, el muro y la zona que yo pensaba ir a hacer la toma. Ahora al grabar el video, está en esta dirección que se llama el Border Field Park o el parque del campo de la frontera. Esa estructura que se ve ahí es la plaza de toros de Tijuana. Y aquí se puede también ver un poco unas islas que se, ese cerro que se ve allá en realidad son unas islas que le pertenecen a México. Como les digo, estamos en la zona del estuario, la reserva natural o la reserva nacional del, nacional de los Estados Unidos, no de México. La reserva nacional del estuario de Tijuana, del río de Tijuana, perdón. Y en realidad de aquí se puede ver la ciudad de Tijuana también. Allá aquellas, aquellas estructuras, aquellas casitas, aquellos edificios que se ven allá son parte ya de Tijuana, de México. Obviamente, esta es una zona que tiene mucho significado para muchos de nosotros. Como les decía anteriormente, un 29 de diciembre del 1985 fue cuando yo entré por primera vez a los Estados Unidos. Y precisamente fue por esta zona de aquí, de la frontera de San Isidro, Tijuana, el lado de San Diego. Yo tuve la suerte que, aunque no entré de forma legal, tuve la suerte de no tener que cruzar por las cerros, ni el desierto, ni nada de eso. Sino que entré por la frontera. Como quien dice, entré por la puerta grande, pero no entré de forma legal. Y pues, tenía la suerte que tenía el apoyo de mi padre, quien en ese entonces me pidió para poder hacer mi estatus, pues, arreglar mi estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. Y pude, pues, consecuentemente, o posteriormente, mejor dicho, pues, obtener mi residencia y luego la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía estadounidense. Un proceso que muchos de ustedes en el grupo están pasando o que ya pasaron. Y por eso, precisamente, fue que escogí esta zona de aquí para venir a hacer este video. Como les decía al principio del, como les puse en el encabezado, este va a ser el último video que les voy a hacer este año. El último video, pero no el último video que les voy a grabar, sino que el último video que les voy a grabar este año. Aquí también se puede apreciar un poco la playa, el mar, el océano pacífico. Había venido precisamente porque este año, en esta fecha, estamos teniendo una marea alta. Quería venir a tomar unas fotos aquí a esta zona, pero desafortunadamente, pues, no, como les digo, no voy a poder entrar. Tal vez no voy a poder entrar. Estoy viendo la forma de ver cómo puedo pasar. Este, así que, voy a ver si puedo ahorita hacer una pausa para seguirles. Bueno, como les decía, desafortunadamente, sí, el área está completamente cerrada. Hay, este, agua estancada y esta agua que se ve el cauce, el agua que viene corriendo. Es poquita la que se ve ahorita, pero en realidad esta agua es la que trae el cauce del río de Tijuana. Y, desafortunadamente, toda esa agua viene bastante contaminada. Así que, no vamos a poder ir a hacer el video, la toma del video, donde yo había querido hacerlo. Pero, vamos a salir de esta área para poder terminar de hacerles el video, grabarles un poquito más de la zona a donde estamos. Bueno, aquí estamos en el lado opuesto del sendero a donde estábamos hace un rato. Como pueden ver aquí, estamos un poco más cerca de la frontera, del muro. Si estuviéramos en una, en una línea recta, por decirlo así, ¿no? Si no estuvieran esos, esos cerros ahí, posiblemente estaríamos a una media milla de distancia de la frontera. Aproximadamente un kilómetro. Aquí estamos en entrada al parque. Es un parque estatal de California. Como pueden ver, no les mentía, les digo que está completamente cerrado. No tanto por el tema de las lluvias y de la contaminación del río de, del agua que trae el río de Tijuana, sino que porque están, en estos meses han estado, no sé si se han dado cuenta de las noticias, pero han estado reconstruyendo o reemplazando el famoso muro que queda a la par del parque de la amistad. Es el muro que es tan icónico porque se ve que entra al mar en el océano pacífico. Muchas personas posiblemente lo han visto antes en las noticias o han tenido la oportunidad de verlo en persona. Pero bueno, aquí estamos. Como les digo, había escogido este lugar. Sorry. Mi perra está aquí jugando. Había escogido este lugar para hacer el video porque, pues es, como les digo, es un lugar bastante icónico para muchas personas. Una zona bastante importante, ¿no? Para muchas personas que han tenido la suerte o la mala suerte de cruzar por esta zona de aquí, del área de Tijuana, San Isidro, hacia los Estados Unidos. Otra pequeña toma del área de la frontera entre los Estados Unidos y Tijuana y México por el área de Tijuana. Este, como les decía antes, esta es la entrada al parque, al parque de la frontera, al Borderfield State Park. Obviamente está cerrado, así que solamente les quería hacer esta toma. Una última toma, una última toma antes de irnos para comenzar entonces a ya hablar de lleno sobre los temas que les estaba mencionando al principio del video. De cómo van a haber un poco de cambios en el sistema que tengo en el grupo. Bueno, y aquí estamos al otro lado, se nos vino la lluvia. Como les decía al principio del video, a donde estábamos, a donde estaba un poco inundado. Es por, no tanto por las lluvias que hemos estado teniendo, sino que también por el hecho que el río de Tijuana se, pues, comienza a llenarse cuando llueve. Y, pues, entra toda esa agua aquí a este lado de los Estados Unidos, por el lado del condado de Imperial, de Imperial, la ciudad de Imperial Beach. Y, como les decía, este es el área del estuario del río de Tijuana. Se puede ver cómo está lloviendo ahorita bastante. Bueno, vamos a tener que entrar a una parte donde esté un poco más seco para poder hablarles entonces del tema de la migración y del video que les estaba pensando grabar en el parque de la amistad. Pero que no se pudo por motivos de fuerza mayor, ¿no? Por el tiempo, el temporal. Aquí estamos ya un poco resguardados de la lluvia. Así que, bueno, uno de los, de las cosas que les quería, bueno, les voy a repetir nuevamente, ¿no? Este, al principio del video les dije que uno de los motivos por los que lo quería hacer ahora era para agradecerles a aquellas personas que se tomaron el tiempo de enviarme un saludo. Para la Navidad. El hecho que muchos de ustedes digan que están agradecidos por el grupo o por la ayuda que yo les he dado en sus procesos me hace sentir hasta cierto punto, por decirlo así, honrado, ¿no? Por el hecho que, pues, el que yo haya tomado las riendas de estar como administrador del grupo, pues, obviamente ha servido de algo. No ha sido en vano que he estado todos estos años tratando de ayudarle a las personas que son miembros del grupo. Y no solamente a las personas que son miembros del grupo, sino que también a otras personas que, pues, como ustedes, muchos de ustedes saben, una de mis responsabilidades cuando estaba trabajando en las fuerzas navales de los Estados Unidos en el Navy era de servir como asistente para personal militar que estaba aplicando para su ciudadanía o que tenían familiares que estaban tratando de hacer sus procesos migratorios, ¿no? Ajustes de estatus, el parole en place, cosas así. Entonces, todo eso me hace sentir bien por el hecho que, aunque inicié en las fuerzas navales hace más de 20 años, pues, dando asesoría, sirviendo como representante de asuntos migratorios en los comandos a donde estuve destacado, pero era de forma, pues, voluntaria, ¿no? No, 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 sin cobrar absolutamente nada. Este, eso me hace sentir bien por el hecho que sé que la, la, la asesoría que doy está basada en lo que yo sé, en lo que he aprendido, en lo que he, en lo que he estudiado sobre las, las leyes de migración, ¿no? Y la especialidad que yo tenía en el Navy, en las fuerzas navales, cuando, cuando inicié mi carrera, no tenía, en realidad, mucho que ver con las cosas de migración, ¿no? Pero fue precisamente para ayudarle a un compatriota salvadoreño que yo me interesé en el, pues, en el área de, de asuntos migratorios y por eso fue que yo, este, comencé a, a involucrarme en todo ese tipo de, de, de cosas. Y como dice la canción, sorpresas te da la vida, o la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿no? Este, precisamente, da la casualidad que, ah, mi último comando, eh, destacado en las fuerzas navales de los Estados Unidos, está precisamente, o sea, donde yo me jubilé, donde yo terminé mi carrera, está precisamente a menos de una mía de distancia de este lugar a donde estamos ahorita. Está, no se puede ver bien el edificio, pero está directamente atrás de donde está ese, ese árbol, ese arbusto, bueno, es un árbol, no es un arbusto, donde está ese árbol, este, así que, ¿quién iba a pensar que después de 23 años de carrera militar en las fuerzas navales y de, de 20 años de estar, eh, ayudando a los, a las personas que estaban en servicio militar, a sus familiares, a sus procesos migratorios, iba a terminar yo, este, mi carrera aquí, ayudándole a personas que, ah, eh, más que todo compatriotas que lo necesitan, ¿no? Pero no solamente salvadoreños, eh, he ayudado a muchas personas de distintos países, ah, familiares, amigos, ah, entonces, el, el hecho que ustedes, eh, me den ese voto de confianza, eh, con sus, ah, con sus mensajes, con sus saludos, eh, haciéndome preguntas, pues, me hace sentir, eh, que estoy haciendo un buen trabajo, ah, como les he dicho anteriormente a muchas personas, eh, toda la asesoría que yo doy, todo el conocimiento que tengo sobre las leyes de migración, sobre el proceso migratorio, eh, lo comparto de forma gratuita, eh, yo no les cobro absolutamente nada, por, eh, la asesoría que les doy, por los consejos, eso sí, no es una asesoría legal, porque no soy abogado de migración, así que no se puede tomar como una asesoría legal, eh, si ustedes tienen alguna duda sobre lo que yo les digo, eh, pueden consultar con un abogado, eso sí, tienen que asegurarse que sea un buen abogado de migración, una persona de buena reputación, una, una persona que esté autorizada para poder hacer ese tipo de trámites, para contestar ese tipo de preguntas, no cualquier persona, eh, lo puede hacer, eh, no cualquier llena papeles, tiene la, 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 el conocimiento, eh, necesario, eh, de los procesos o de las leyes de migración para poderles dar ese tipo de asesoría, así que como les digo, eh, yo les puedo dar algún tipo de asesoría, pero, eh, si ustedes tienen algún tipo de dudas, preguntas, pueden, eh, fácilmente acudir a un abogado de buena reputación, un abogado inmigrante, eh, pues, que tengan los conocimientos sobre las leyes migratorias, o, eh, preguntar directamente a, al servicio de migración, a UCIS, bueno, ya que toqué el tema de la asesoría que les doy, eh, obviamente, la asesoría siempre, como les mencioné antes, es de forma gratuita, ah, y, y, pues, yo no pienso comenzar a cobrar por la asesoría, no, este, pero, eh, eso me lleva a tocar el tema de cómo va a cambiar un poco el grupo a partir de, del primero de enero del 2024, este, una de las cosas, eh, que yo, eh, hacía, era que, ah, cuando me hacían una pregunta en privado, eh, siempre me tomaba el tiempo para contestarla, pero, de ahora en adelante, eh, si ustedes, eh, me escriben en privado para hacerme una pregunta de tipo general, eh, por ejemplo, si me preguntan que si, a cuánto tiempo se va a tardar, eh, una aplicación en ser aprobada, alguna cosa así, este, le voy a pedir que, eh, por favor, eh, hagan la pregunta en el grupo, eh, eh, en el grupo tiene la opción, si ustedes no quieren que se den cuenta a quién está haciendo la pregunta, tiene la opción de hacerla de forma anónima también la pregunta, así que, este, como les repito, de ahora en adelante, o de a partir del primero de enero del 2024 en adelante, cualquier pregunta que me hagan de forma, eh, 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 en privado, que sea una pregunta general, eh, no se la voy a contestar en un mensaje privado, sino que les voy a pedir que la hagan en el grupo, para así poderlas contestar en el grupo, para que así todos los demás miembros del grupo tengan acceso a esa información. Ah, lo hago precisamente por el hecho que algunos de ustedes ya lo saben, algunos otros posiblemente no, pero, ah, en febrero de este año, bueno, yo me jubilé, como les mencionaba, eh, el año pasado, en diciembre del 2022, pero en febrero de este año del 2023, opté por, ah, sacar mi, ah, mi permiso para poder servir como asesor de migración, y para dar también servicios secretariales. ¿Qué, eh, quiere decir eso de servicios secretariales? Bueno, eh, yo tengo la autorización para poder, eh, llenar aplicaciones, por ejemplo, la I-130, la I-485, eh, la I-864, o sea, ese tipo de aplicaciones así de migración, ¿no? Entonces, ah, hay muchas personas que, eh, se acercan a mí para que les, ah, les haga ese tipo de trabajos, y en realidad no tengo tanto tiempo como tenía antes para poder estar contestando cada mensaje que me envían, eh, en privado. Por esa razón es que, eh, yo les pido que cuando tengan una pregunta de tipo general, ah, la hagan en el grupo, para así poderles contestar yo, o también en el grupo hay personas, eh, que antes, eh, tienen la experiencia para poder, eh, contestarles la pregunta, y si, hay muchas personas que se toman el tiempo de contestarlas, eh, si yo veo una pregunta que, que les contestan, que ustedes hacen una pregunta y se la contesta alguien, pero, ah, esa persona da una respuesta equivocada, yo, eh, pues voy a hacer el intento de corregirlos, o de dar la información correcta para que, si, este, no hayan malos entendidos, eh, pero definitivamente, ah, como les digo, a partir de enero de este año, de 2024, eh, el primero de enero del 2024, eh, voy a comenzar a tomar ese, eh, es, es, pues esa, esa, ah, esa opción, por decirlo así, no, de contestarles, si ustedes hacen una pregunta en privado, me hacen una pregunta en privado, que sea de tipo general, entonces les voy a pedir que la hagan en el grupo, y no se la voy a contestar en mensaje privado, mensaje privado, me pueden enviar, eh, me pueden hacer preguntas que sean, eh, tal vez, ah, que tengan algún tipo de información que ustedes definitivamente no, eh, quieran que las personas se den cuenta, por ejemplo, hay personas que me, ah, me escriben en privado para preguntarme qué puede suceder si les han negado la visa porque tal vez, eh, los, eh, les encontraron drogas en el sistema, o han, han usado drogas, o sea, cosas así, este, que son, eh, temas muy personales que muchas personas no quieren, no quieren, este, a compartir en, 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 en el público, ¿no?, con el público, entonces, ese, ese tipo de preguntas, sí, definitivamente, yo les, eh, les hago un llamado para que me, ah, me las hagan en privado, y en ningún momento yo, eh, voy a dejar de contestarles sus preguntas, eh, eh, hace poco, hace poco, hace poco, alguien puso en el, en el grupo, hice un comentario, donde decía, el señor Jorge Ortiz ya no está contestando preguntas, y eso no es, ah, eh, no es cierto, ¿no?, este, yo le expliqué que, eh, pues, por el trabajo que, que estoy realizando ahora, eh, de los servicios secretariales, eh, llenar aplicaciones y todo ese tipo de cosas así, muchas veces no me queda el tiempo necesario para poder estar revisando todos los mensajes que ponen en el, en el, eh, eh, los comentarios que ponen en el grupo, y algunas veces, eh, pues, no, no puedo contestarlos de forma inmediata, tal vez me tarde unas horas, o uno, un par de días, alguna cosa así, o si yo veo que alguien hace algún, algún comentario, alguna pregunta en el grupo, y a alguien se la contestó, de forma correcta, entonces, eh, voy, voy a tratar la manera yo de no, eh, pues, como decimos vulgarmente, de no meter mi cuchara en la sopa, y dejarlo, eh, de esa, de esa forma, ¿no?, que, si ya les contestaron, como les digo, si ya les contestaron su pregunta de forma correcta, entonces, yo no voy a tratar de, 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 de corregir a nadie, o en el caso que pueda yo dar algún tipo de aporte adicional, entonces, les voy a hacer algún otro comentario, ¿no?, pero de lo contrario, ese será el, el, el nuevo formato, por decirlo así, ¿no?, del, ah, del grupo, eh, y para aquellas personas que quieran hacer uso de mis servicios, eh, para, eh, si quieren que les, ah, de, ah, servicios para llenar aplicaciones, eh, pues, se pueden comunicar conmigo, ah, me pueden enviar un mensaje directo, y yo les puedo enviar mi información, eh, no la quiero dar en el grupo, en realidad, eh, mi información personal, eh, mi, eh, correo electrónico, mi número de teléfono, de, 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 de mi asesoría migratoria, porque, ah, siento que si la pongo en el grupo, eh, pues, va, va a ser demasiada la, la cantidad de personas que posiblemente se van a tratar de estar comunicando conmigo directamente, entonces, prefiero mejor, eh, que, eh, que si ustedes tienen el deseo de comunicarse directamente conmigo, de hacerme alguna pregunta, como les digo, de, de tipo privado, eh, privado, eh, en privado, de tipo personal, entonces, me pueden enviar un mensaje privado, y, ah, si yo veo la necesidad, o si yo creo que es necesario que ustedes, eh, eh, tengan mi información, entonces, se las, se las voy a dar, ah, hace poco alguien me preguntaba por qué razón no tenía yo mi propio grupo, o mi propia página, para dar asesoría migratoria, ¿no? Y en realidad, este, pues, por el momento, yo creo que este es un grupo, el, el grupo de Salvadorín 601A, creo que es un grupo que está dando resultado, no veo yo la necesidad de abrir otro grupo, eh, como ya les he comentado antes, el grupo fue creado por alguien, eh, por una, una pareja de personas que estaban, eh, pasando por el mismo proceso, que estaban haciéndole perdón, y, pues, ellos vieron la necesidad, o decidieron abrir el grupo, y, ah, en realidad, yo no he tenido ningún tipo de contacto con ellos, con las personas que abrieron, eh, que, que abrieron el grupo, eh, yo entré al grupo como miembro del grupo, eh, porque una persona que todavía también es miembro del grupo, eh, me contactó, y me dijo que, ah, por la, pues, eh, por el conocimiento que yo tenía, eh, trabajando en el, en el, en el Navy, en las fuerzas navales de los Estados Unidos, eh, en asuntos de migración, pues, yo podía, tal vez, podía hacerles de, de ayuda a muchas personas que estaban en el grupo, que podían, pues, eh, que necesitaban, ah, pues, apoyo, ayuda, eh, en sus procesos, ¿no? Y por eso fue que yo decidí entrar al grupo, ah, creo que fue, pues, en 2014, algo así, ah, que yo, eh, me hice miembro del grupo, y, pues, he estado, desde ese entonces, he, he estado, eh, tratando la manera de darles apoyo, ah, de la mejor, eh, de la mejor, eh, forma posible, dándole, eh, las, eh, pues, información, eh, correcta, si ustedes, ah, si ustedes notan, si ustedes han notado, eh, cuando yo hago algún, eh, doy alguna respuesta, o algo, hago algún comentario, trato la manera de compartir con ustedes también los enlaces para las, eh, eh, las secciones de las leyes de migración, para que ustedes mismos puedan verificar que la información que yo les estoy dando es información verídica, no es información que me estoy inventando, que estoy sacando de, eh, pues, de, de que tal vez a fulanito o sutanita me, me dijo que así eran las cosas, sino que, eh, la información que les doy, como les repito, es información que sale directamente de, eh, las leyes, eh, del reglamento de migración, de la, de la, del INE, del Immigration and Naturalization Act. Y, pues, obviamente, esa información que he obtenido, eh, o que he adquirido, mejor dicho, a través de los años, eh, trabajando en este tipo de procesos, ¿no? El grupo en octubre de este año, octubre del 2023, cumplió 10 años de que lo abrieron, y, ah, pues, como les decía, yo creo que tengo aproximadamente, eh, nueve o ocho años de ser miembro del grupo, y, ah, creo que tengo como cuatro o cinco años de estar como administrador del grupo, ah, y en ese periodo de tiempo que, desde que yo, pues, entré al grupo como miembro y luego como, me quedé como administrador, en realidad ha crecido bastante, ah, no les puedo dar ahorita los, los detalles, las cifras de miembros que se han unido al grupo desde, de, desde ese entonces, pero en los comentarios, eh, que voy a hacer, eh, en el video, cuando lo suba, este, les voy a dar los datos para que ustedes se, eh, tengan una idea de la cantidad de personas que se han hecho miembros del grupo desde que yo, eh, entré, eh, como miembro y también desde que yo, ah, pues, me quedé como, como administrador, ¿no? Así que, eh, pues, eh, creo que el grupo está dando resultado, ah, eh, eh, y, pues, está ayudando a muchas personas, así que no, no veo la necesidad de, eh, de abrir yo un grupo, ah, específicamente, ah, que sea, que sea mío, ¿no? Ah, pero, pues, nunca se sabe, eh, como les decía, las personas que crearon el grupo, lo crearon hace más de diez años, y, ah, pues, eh, en realidad no se sabe qué es, qué va a suceder en Facebook, podría ser que Facebook, eh, en un momento dado decida que esa, esa cuenta ya no está activa y lo, lo, lo puedan cerrar el grupo, nunca se sabe, ¿no? Pero, eh, de todas maneras, mientras, eh, es, tengamos la oportunidad de seguir, eh, dando apoyo en este grupo, ah, mientras, pues, yo tenga la oportunidad de seguirle dando apoyo en este grupo, lo seguiré haciendo, y, ah, en el dado caso que, que se vea la necesidad de, 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 de que el grupo se cierre, o que se tenga que abrir otro grupo, entonces, yo trataré de, de, ah, pues, de informarles, ah, antes, para que así estén, este, estén sabedores de lo que está sucediendo, ¿no? Pero, por el momento, como les digo, no hay ningún, eh, ningún, ah, plan, ningún, ninguna idea de, de, de que el grupo se cierre, y, pues, eh, la idea es de seguir dándoles apoyo en lo que se pueda, en este grupo. Así que, bueno, ya creo que el video se hizo un poco, un poquito largo, eh, como les digo, es, este es el último video que les voy a grabar este año, eh, 2023, ah, les deseo a todos un feliz año nuevo, espero que aquellas personas que están esperando ir a sus citas, yo sé que haya, a un par de miembros en el grupo que tienen sus citas, ya la primera semana del, de, de este año 2024, unos tienen sus citas el 3 de enero, otros tienen sus citas, eh, parece que el 5 o algo así, ah, pues, esperamos que, ah, que esas personas que tienen sus citas para la primera semana del, del año, todos, todos salga bien, que todos, eh, tengan un, eh, buen resultado en su cita consular, y obviamente, pues, también a, a las personas que van a ir a sus citas en este año que viene, 2024, eh, mantengan la esperanza, no se desesperen, eh, los tiempos de procesamiento de las aplicaciones están poniéndose más lentos, cada vez más lentos, este, este año que viene, 2024, obviamente, es un año de elección, eh, de presidente en los Estados Unidos, y, ah, esto del tema de migración, es un tema que está bastante cargado de política, así que, eh, toda la política de los Estados Unidos, eh, todo lo que se está viendo en el Congreso, en el Senado, en las, ah, pues, en todo el área política del del país, afecta de forma, desafortunadamente, más de forma negativa, que de forma positiva, en todos estos procesos migratorios, así que, ah, les digo, eh, no esperen que las cosas van a mejorar y pues la cosa es tener esa idea pensamientos positivos de que aunque el proceso sea largo, sea tedioso al final pues van a haber buenos resultados así que con esto me despido les deseo a todos un feliz año nuevo de parte de mía y de mi familia y espero poder en este año que viene poder seguirles ayudando ya sea con asesoría legal perdón, no asesoría legal asesoría gratis gratuita o para quienes lo necesiten también ofrecerles mis servicios secretariales para llenar aplicaciones y estaremos estaremos en contacto feliz año nuevo a todos estamos voy a bajar pero este es el el río de Tijuana estamos atravesando el río de Tijuana aquí se puede ver un poco mejor este es el cauce este es en dirección al norte a San Diego aquí pasa la calle este es el cauce del río de Tijuana así es como entra el río aquí a los Estados Unidos por el lado de Tijuana San Diego ahí está la frontera el muro o la valla como la quieran llamar y obviamente esto pues se inunda cuando hay lluvias fuertes porque todo la el agua contaminada de de la de Tijuana las alcantarillas y todo eso las aguas negras el agua sucia de la de las calles viene a desembocar aquí a los Estados Unidos al lado de del estuario del río de Tijuana se llama esta zona de aquí ahí pueden ver ustedes la un poco la la suciedad que trae el río la basura la contaminación y todo eso una zona bastante conocida bastante icónica para personas que han tenido que tal vez cruzar por esta zona de aquí para entrar a los Estados Unidos a los Estados Unidos y Gracias por ver el video.